Mi plenitud eres tú, de mis ojos la luz, de cada paso mis pies, eres mi amanecer. Ya no puedo vivir, un segundo sin ti, todo vale nada. Si no estás aquí, si no estás aquí, si no estás hoy. Corro a ti, en verano me estás, no te cansas de amarme jamás. Hoy yo quiero dejar todas mis cosas atrás y de ti enamorarme más. Tu dulzura impactó mi corazón, ya no puedo negarme. Mi plenitud eres tú, de mis ojos la luz, de cada paso mis pies, eres mi amanecer. Ya no puedo vivir, un segundo sin ti, todo vale nada. Si no estás aquí, si no estás aquí. Si no estás aquí, si no estás aquí. Mi plenitud eres tú, de mis ojos la luz, de cada paso mis pies, eres mi amanecer. Mi plenitud eres tú, de mis ojos la luz, de cada paso mis pies, eres mi amanecer.